No tiene sentido, yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan sopiloteando Justamente como para a lo mejor mandar otro mensaje, ¿no sería viable la reunión? Pues ya lo estoy mandando desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir y también que ya dejen los Claudios X. Luis González y los dirigentes de los partidos del Bloque Conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros. Gracias. Gracias.